Buenas tardes, damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de vernos virtualmente, escucharnos y conectarnos en el espíritu. Nuevamente se llegó un martes más, los días se han pasado volando, pero la misericordia de Dios ha estado con nosotros cada día. En esta oportunidad Dios me hacía, desde la Santa Cena la verdad, Dios me hacía darme cuenta o poder atención a situaciones que he estado viviendo en mi vida y que te apuesto que en tu casa también y al oír con los amigos, los conocidos, los hermanos hablar, estamos viviendo una situación a nivel mundial que ha afectado la economía de todos los hogares de una u otra manera. A la mayoría les ha menguado su ingreso económico, ya sea porque les bajaron el sueldo en el trabajo, ya sea porque algunos perdieron su trabajo, pero el ingreso ha sido menor. Y en medio de ese menguar económico a lo que estamos acostumbrados, han sido muchos los hogares que pueden dar testimonio, contar que su sustento no ha faltado, que su provisión ha estado cada día, que tal vez han pasado un poquito de apretura, pero han tenido lo suficiente a pesar de que el ingreso no era el mismo. Y eso me hacía a mí de alguna manera el darme cuenta o el poner de alguna manera una lupa en la Biblia en diferentes periodos de la historia donde hubo escasez, donde hubo hambruna, donde hubo sequía y cómo en medio de todo ese tiempo Dios hacía diferencia entre su pueblo y el resto de la humanidad. Y a su pueblo lo mantuvo guardado, lo mantuvo cubierto, lo mantuvo protegido y sobre todo le proveyó fielmente. Y vemos diferentes tipos de provisión sobrenatural de Dios. Y vamos a estudiar cada una de ellas. Yo le puse el título a este mensaje, la harina y el aceite no escasearán, porque ese fue el que Dios me hizo como poner la lupa primero y analizar qué es lo que estaba sucediendo y por qué no iba a escasear, ni iba a faltar el aceite ni la harina y qué significaba. Pero antes de la harina y el aceite vemos que en el tiempo de Elías hubo, de Elías hubo una gran sequía. Dios le dijo a Elías y Elías llegó con Jezabel y le dijo no va a llover aquí hasta que por palabra de mi boca llueva. Y vemos cómo Dios respalda esa declaración de parte de Elías y de veras se para la lluvia. Y Dios le da una instrucción precisa a Elías para sostenerlo y le dice vete al estanque de Kerit y yo te sostendré si me acompaña a primera de Reyes 17 2 verso 6 dice. Y vino Elías la palabra del Señor diciendo sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit que está al oriente del Jordán y beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor pues fue y habitó junto al arroyo de Kerit que está al oriente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer y bebía del arroyo. Díganme si esta no es una provisión sobrenatural. Se imagina usted que viene Dios y le da una instrucción y le dice mira andate aquí de esta ciudad donde hay sustento, donde hay comida, donde hay provisión y date a un arroyo. Ahí te van a llevar comida a los cuervos. Siendo honestos si Dios nos da una instrucción así ¿será que lo obedecemos? ¿Será que le creemos a Dios y nos tiramos al agua y caminamos en fe? Pues Elías lo hizo y esa es una de las de las de las primeras cosas que me impactan a mí porque era una instrucción poco convencional, una instrucción poco lógica, una instrucción fuera de lo natural y sin embargo él viene y obedece al pie de la letra la instrucción que le dan y se va y lo hace. Pero la otra parte que a mí me impresiona es que la palabra dice yo he dado instrucción a los cuervos para que te lleven sustento. Imagínese los animalitos que parecieran que no entienden, que a veces uno les habla y no entienden. Se toman la tarea en la mañana y en la tarde de llevarle pan y llevarle carne a Elías. Cuando podría ser una comida que ellos les llegó su panito se lo comen y sin embargo tenían la instrucción de llevarle pan y carne y no faltó la provisión pan y carne todos los días. Cuando nosotros al estudiar la palabra nos referimos a cuervos, muchas veces lo tomamos como una figura de alguien no muy espiritual, por ejemplo está en el arca de Noé, la paloma, figura del Espíritu Santo y el cuervo, de alguna manera un ave de rapiña, un ave no consagrada. Entonces como hemos estudiado algunas veces es que este cuervo es figura de un inconverso que quizá Dios le ordenó y él no sabe, tal vez no entendió o un jefe que no despide al empleado y sea encargado de darle su provisión o lo tiene tal vez suspendido pero le sigue dando su provisión y Dios está usando ese cuervo, ese inconverso, ese que no conoce el Señor para que tu provisión, tu pan y tu carne no falten en la mañana y en la tarde y quizá no te has dado cuenta. Si es así, dale gracias al Señor, bendice la vida de ese hombre y clama misericordia por él y por esa persona porque en medio de todo Dios usa lo que quiere y cuando quiere, con quien quiere, como quiere para que tu sustento, para que tu provisión no falte y llegue puntual a tu mesa. Más adelante vemos que el arroyo se seca y le dice ahora vete a Zarepta y le da otra instrucción y le dice, levántate, ve a Zarepta que pertenece a Sidón y quédate allí porque yo he mandado a una viuda que allí te sustente. Esta viuda a mí me impresiona por muchas razones. Primero, porque de alguna manera estaba necesitada, angustiada, desesperada y clamó a Dios y Dios le da una instrucción de lo que tiene que hacer. Sin embargo, la instrucción podría ser contradictoria. Yo a veces lo he compartido. Yo me ponía a pensar humanamente como lo ve uno con los ojos humanos y no los de Dios. Viene una mujer viuda y tal vez ya grande, tal vez mayor, con un hijo y pasando escasez, pasando pruebas y viene el profeta de Dios. Yo me imagino un hombre robusto, grande, con capacidad de trabajar, que se le acerca y le dice dame agua y dame de comer. Y tal vez el juzgar humano sería cómo se atreve si él está en posibilidades, si él puede, porque le va a buscar a la viuda. Pero lo que Dios quería enseñarle a esa viuda, entre muchas otras cosas, era a despojarse, a confiar y a esperar en él. Vemos que la palabra sustento, una vida te sustentará, es la palabra kul, que significa mantener, abastecer, alimentar, alimento, a cuestas, dar o proveer. Entonces Dios se había provisto de alguna manera de cuervos para que le llevaran su alimento. Y en esta oportunidad estaba buscando a una mujer débil de alguna manera, una mujer que necesitaba protección, porque vemos que en la cultura israelí las mujeres viudas eran protegidas por el pueblo, eran tomadas de manera especial. Sin embargo, Dios usa esa mujer débil de alguna manera para sustentar, para alimentar a un fuerte, a un siervo de Dios, a uno que tenía el poder para cerrar los cielos, porque eso fue lo que había hecho Elías. En el verso 10 al 14 dice, él se levantó y fue a Zarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Mire, la primera petición ya era suficientemente desafiante para la mujer, porque estaban viviendo años de sequía. Entonces si había años de sequía, aparte que no había provisión, tampoco había agua. Y viene el hombre de Dios y le dice, dame un poco de agua. Y viene la mujer y dice, bueno, y se va. No lo piensa dos veces y tenía la orden de Dios. Y me imagino que le habría dicho, Señor, estoy dispuesto a despojarme. Aquí estoy a tu servicio. Va, la empieza a probar Dios de alguna manera en su corazón. Traerle un poco de agua. Y ni bien se había ido. Y viene en el verso 11 y dice, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Mire, yo me pongo a pensar. Ahí le puse en el texto una pequeña foto con un poco de aceite y un poco de harina. No digo que esas sean las proporciones, pero ¿cuánto tiempo había pasado la mujer con ese periodo de escasez de prueba? Nosotros llevamos ya casi cinco meses y quizá tu provisión empezó a menguar, ¿verdad? Y ves toda la cena y dices, bueno, ya me queda poquito. Ves tus ahorros que tal vez tenías y dices, ya se me están acabando. Y la provisión física, literal, tal vez ha menguado. Pero Dios usó un poquito, así como el de la foto más o menos, me imagino yo. Un poquito. Para darle y desatarle una gran bendición a ella y a toda su casa. Entonces yo me imagino que el despenderse el vaso de agua a la mujer le había costado. Pero después decir, dame un pan. Y todo lo que tenía era ese poquito de harina y de aceite para hacerle un pan a su hijo. Y ella dice, para que comamos y muramos. Yo me imagino una situación de una mujer que había confiado y esperado en Dios y que tal vez ya las fuerzas se le habían acabado. Quizás se sentía ya en un estado tal vez de depresión de decir, bueno, señor, yo ya confié, yo esperé y no me queda más que morir, hacerme poquito y morir. Y Dios, que en su infinita misericordia nos permite llegar a ese estado de donde ya las fuerzas no nos dan, para que verdaderamente nos despojemos y entendamos que toda la provisión de Dios no depende de nuestro trabajo, no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestro trabajo, depende de la misericordia de Dios. Porque cuando la mujer dijo, bueno, este es mi poquito que tenía, aquí está, señor, te lo entrego, me despojo, lo suelto. Y entonces viene la palabra del profeta que le desata bendición. Y dice, vamos a hacer un pedazo de pan para que comamos y muramos. Gálatas 6.9, esa es la versión Kadosh dice, por lo tanto, no nos cansemos. La Biblia latinoamericana, perdón, NBLH dice, no desmayemos de hacer lo que es bueno. La TNM dice, lo que es excelente. Pues si no nos damos por vencidos, en su tiempo recogeremos la gran cosecha. Entonces miren, volviendo a la viuda, cansada, tal vez ya, pues sus fuerzas se habían acabado. Pero tomando esta palabra, estamos en un tiempo en el que ya después de cinco meses, tal vez tus ahorros como Dios están acabando y tal vez tus fuerzas se están agotando. No es tiempo de desmayar. No es tiempo de cansarte. Es tiempo de seguir haciendo lo bueno y lo excelente. ¿Y qué es lo bueno y lo excelente en este caso? Seguir confiando y depositando toda tu fe y tu esperanza en el Señor. Ya no en el bono familia que te ofrecieron, que no es que sea malo, pero mucha gente se apoya en eso. Ya no en el sueldo que estás recibiendo o que estaba recibiendo o que estás esperando recibir. Ya no en la seguridad de que tienes un trabajo fijo y que tu ingreso va a seguir, sino simplemente reposando, confiando y esperando en el Señor. Que tu fuerza no falte. No te canses, no desmayes. En el momento menos preciso, el Espíritu Santo va a venir con su mano poderosa a multiplicar ese poquito de aceite, ese poquito de harina. Y hacer que sea sobreabundado y que no falte, que no falte hasta que el tiempo se dé. Primera de Reyes 17, 13, 14 dice, entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de queso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Yo no sé cuánto tiempo nos falta para que esta situación acabe, pero si tú le crees al Señor, le clamas al Señor y reposas en Él y confías en Él, esta palabra puede ser para ti. Y tu harina y tu aceite no se va a agotar, no se va a acabar hasta que todo esto termine. Pero depende de ti y de mí el que permanezcamos firmes, el que no desmayemos, el que no desfallezcamos, el que no nos rindamos. Se vale llegar delante del Señor y decirle, Señor, las fuerzas ya no me dan, porque entonces Él te puede dar fuerzas de búfalo. Se vale llegar delante del Señor, decirle, Señor, siento que desmayo, porque Él te va a dar nuevas fuerzas. Pero lo que no se vale es tirar la toalla, lo que no se vale es rendirse, lo que no se vale es dejarle de creer a Dios en que Él es fiel y el que es fiel dice provee para los suyos y nuestro Dios es fiel, así que no va a dejar de proveerte, no va a dejar de llevarte tu sustento y todo lo que necesites. Primera de Reyes 17, 15, 16. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó. El aceite de la vasija conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Entonces mira qué bendición más grande. Ella decidió creerle, ella decidió no desmayar, no desfallecer y despojarse sobre todo del poquito que tal vez le daba seguridad. Ese poquito que decía todavía tengo para un pan, todavía tengo para un pan. Despojarse y dárselo al Señor, rendírselo al Señor y decirle al Señor en tu nombre, con tus fuerzas, no con las mías. Y dice que no paró el sustento y ya no sólo comió ella y su hijo para ese día, sino comió ella, su hijo, el profeta y toda su familia por muchos días porque decidieron creerle a Dios. Entonces ahorita es un tiempo de parar hermanos y decir bueno Señor hasta aquí no me ha faltado el sustento y tal vez ya toda la cena está bajando. Pero decirle Señor tu provisión va a llegar y yo me tomo esa palabra y yo decido creerte a ti en que mi harina y mi aceite no van a faltar. Y cuando te decías en tu corazón hacerlo con certeza no te va a faltar ni a ti ni a los tuyos por muchos días. A tal punto que vas a ser capaz de dar, de poder compartir. Cuando te sueltes de lo poquito en lo que tenías confianza, tal vez una cuenta de ahorros y tú dices ahí lo tengo guardadito, ahí lo tengo guardadito, lo voy a estirar porque eso te daba cierta seguridad. Y tal vez lo que el Señor quiere, como en el caso de la vida, es que sueltes eso que te daba seguridad para que te afirmes en el único que puedes sostenerte que es el Señor. Vemos un también más adelante en el tiempo de Eliseo un sustento con aceite. Y dice en 2 Reyes 4 del 1 al 4 Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo Su siervo mi marido ha muerto y usted sabe que su siervo temía al Señor y ha venido el creedor a tomar a mis dos hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió Su sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo Ve, pide vasijas prestadas por todas partes, de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y échala, y echa el aceite en todas estas vasijas poniendo aparte las que están llenas. Y ella fue, ella se fue de su lado y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a uno de sus hijos, a un hijo suyo Trae otra vasija Y él le dijo No hay más vasijas Y cesó el aceite Entonces ella fue Y se lo contó al hombre de Dios Y él le dijo Ve, vende el aceite y paga tu deuda Y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede Mire, aquí si comparamos con el milagro anterior Diríamos, esta pobre estaba peor Apenas tenía aceite, no tenía ni harina Y lo más tremendo es que Ella estaba en La mujer del verso anterior Pues simplemente se cuenta Se narra que estaba Viviendo, sustentándose Pero esta mujer se narra que estaba endeudada En gran manera Y yo no sé a cuántos de los que me escuchan a través de este medio Le agarró esta pandemia con deudas hasta arriba Y con los ingresos hasta abajo Y con las deudas que se siguen creciendo Y miren, ahorita le están ofreciendo todo tipo de préstamos No sé si es cierto Y no sé si así Si de fácil se lo dan como dicen Pero hay todo tipo de ayuda para que salga de deudas Y lo más fácil Es llegar y pagar las deudas con un préstamo Pero realmente está pagando estas deudas Pero está dejando otras aquí O otra más grande Con más intereses a más largo plazo Y en este tiempo Aparte de Dios enviar sustento para comer Está enviando una provisión especial Para salir de deudas Una unción Cuando vemos el aceite En la palabra es figura de unción Una unción especial para poderse libre de deudas Y cuando analizamos la instrucción Que le da el profeta Le dice Ve, trae tu aceite Tu unción Pide vasijas prestadas Cierra la puerta atrás de ti Ve que hay en tu casa Le dice ¿Qué tienes en tu casa? Refiriéndose a tal vez indagar Y ver qué deudas se tienen Miren, hay veces que se vive una vida tan desordenada Económicamente en los hogares Que no se tiene ni idea De cuánto se debe Ni a quién se le debe Y el Señor quiere ordenarnos en este tiempo Para dar una unción Para que podamos nosotros ser libres De esas deudas Entonces El Señor está dando esa unción Ve a tu casa Revisa tus deudas Revisa que tienes en la casa Y ordénate Porque el Señor va a empezar a dar aceite Como las vasijas Para que llenes Para que pagues 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 Y luego Vivas del resto Entonces el poder ser diligentes En este tiempo Y aprovechar esa unción Ese mover Que se está dando De manera sobrenatural Porque parecería ilógico Mucha gente ahorita Está en modo supervivencia Justo para comer Justo para salir De lo que tiene Y el Señor lo que está haciendo Es abriendo Una provisión especial Para que al salir de esto Salgamos libres de deudas Y empecemos Una nueva etapa Una nueva mover Una nueva bendición Sin deudas Entonces Revisa tu casa Ordena tu casa Cierra la puerta Atrás de ti Y le dice De alguna manera Involucra a tus hijos Involucra a tu familia Porque tal vez va a haber Que decirle Miren vamos a ordenarnos Vamos a dejar de hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Para que ellos también aprendan A ser organizados Y a la importancia De primero pagar las deudas Y vivir del resto Mire La provisión sobrenatural De Israel Cuando analizamos El pueblo de Israel Dios viene Y lo saca De una comodidad Digámoslo así Porque pues eran esclavos No era muy cómodo El ser esclavo Pero ahí tenían De todo lo que necesitaban Si querían comprar comida Iban a la tienda Al supermercado A donde quiera Iban a comprar ropa Iban al mall A comprar su vestido Sus calzados Estaban enfermos Iban a una farmacia A comprar medicina Y Dios los saca Al desierto Y en el desierto No habían tiendas No había mall No había medicina No había nada Sin embargo En todo ese tiempo Dios proveyó comida Ay Tenían ganas de carne Les mandaba Una barbada De codornices Así como mandó A los cuervos A llevarle su pan Le mandaba Un gran grupo De codornices Para que comieran Mire Dicen que La carne de codornices Es muy elegante Y muy exclusiva Yo no sé si está comido Codorniz Ellos tenían Dice la Biblia Para hartarse De codornices Y eso que ellos Lo pidieron De mal modo Porque dice Que le hicieron Berrinche a Dios Sin embargo Como Dios es fiel Y Dios probé Les llevó carne Les daban maná Que dice Que tenía un sabor Diferente Especial Que cambiaba A la necesidad De cada uno Al gusto De cada uno Me imagino Yo Perdón Me vale soñar ¿Verdad? Ay Cómo se me antoja Un pastel Tres leches Y se comió El maná Y sabía Pastel Tres leches Tengo ganas De un mielado Y el maná Está frito Venía Dios no sé Dios es poderoso Para hacerlo Pero les prohibió Abundante alimento Todo lo que quisieron Todo lo que necesitaron Todos los días Sin tener que trabajarlo Tal vez está sin trabajo Y he hablado Con algunas personas Y me dicen Es que me siento inútil Al no poder proveer Para mi casa Al no poder Traer trabajo ¿Y le ha faltado Alimento? No Entonces Como Israel Gócese El alimento La provisión Que viene de Dios A veces nos queremos Hacer nosotros Los Responsables De la comida En nuestra casa Y sí Qué bueno Que trabajemos Y seamos responsables Y proveamos Proveamos Pero es Dios El que manda El sustento En vano Vela la guardia Dice Si Jehová no guarda La casa En vano Edifica los edificadores Sino que van a edificar La casa Entonces Por mucho que te esfuerces Si la bendición Y la provisión De Dios No está sobre tu vida De nada va a servir Y si la bendición Y la provisión Está sobre tu vida Aunque no hagas nada Dice un pasaje De la Biblia Que Jehová A su amado Le da mientras duerme Y no especifica Qué edad Pero puede aplicarse El sustento A la provisión Sin que haga nada No quiere decir Que esté Aragán Tampoco Pero está reposado Está gozándose De lo que Dios Le tiene preparado Mire me ponía a pensar Si alguien se enfermaba En Israel Vemos que de repente Por murmurar Les atacaron serpientes Y los mordieron Y empezaron a morir Y vemos que Dios Manda una solución Y era que levantaran En una vara Pusieron una serpiente Y solo había que verla Y quedar sanos Entonces no necesitaron Ni medicina Cuando salen de Egipto Dice que van Al decir Tienen sed Y ellos vienen Y toman agua En una manantial Que hay Y el agua Está amarga Y ellos se enojan Y se amargan con Dios Y dicen estudiosos Según nos explicaba La pasada Del apóstol Que esa agua Sirve para curar Los parásitos Que posiblemente Traían de Egipto Entonces mire Dios tenía todo Controlado En cuanto a medicina Yo no sé Si te ha pasado a ti Que en momentos De escasez A nosotros Nos pasó Con mi esposo Él trabajó Mucho tiempo En una empresa En varias empresas Y siempre tuvo seguro Y tuvo un muy buen Seguro médico Y si lo usamos De vez en cuando Pero cuando A él le dio La enfermedad Del cáncer Necesitamos una operación Y el costo De la operación Era como 95 mil Quetzales No teníamos seguro Y no teníamos dinero No teníamos ahorros Para hacerlo Sin embargo Dios proveyó Y abrió puertas Para que no pagáramos Ni un centavo De esa operación Y el no tener Y el no tener el seguro Tal vez con el seguro En mano Con la El control De la situación Sin necesidad De pedir ayuda A Dios Y no decir Ah no hay problema Aquí tengo seguro Vamos al mejor hospital Nos dijo el doctor Que atendió a mi esposo Que si esa enfermedad Le agarraba En los mejores hospitales De Guatemala O incluso del mundo Nos dijo Él se muere Porque él entró Con un diagnóstico Equivocado A un hospital especial Para problemas cardíacos Incluso tenían una prótesis Que pensaban Que le iban a poner Porque según ellos Era un aneurisma Y cuando pasó Lo que pasó Y explotó Y se rasgó La horta La prótesis Se la pusieron La prótesis Ellos no sabían Que iba a pasar eso Pero Dios En su infinita misericordia Permitió que no tuviéramos seguro Que tuviéramos que Depender de Dios Completamente Y que él nos abriera La puerta De par en par En un lugar específico Para lo que él necesitaba Lo mismo hizo con Israel El Señor Lo mismo hizo con nosotros Lo mismo puede hacer contigo Solo es que reposes Y que confíes en el Señor Miren En el tiempo de Israel Dice que por 40 años Se murieron en el desierto Y nunca compraron Un par de zapatos Nunca compraron vestido Y ahorita que estamos Encerrados Uno se pone a pensar Con hijos Que están en la edad De preadolescencia Adolescencia Los míos son varones Y están empezando a estirarse Y cuando uno siente Van a andar de pescador En lugar de pantalón Es lo que uno piensa ¿Verdad? Miren No nos va a hacer falta Comprarle ropa Si necesitamos saliendo En el momento que sea Dios va a mandar la provisión Me comentaba una amiga Y me decía Tiene su hijo También más o menos En esa edad Y preocupada Le decía a la abuelita Mija ¿Qué hacemos Para comprarle pantalones? Ya se estiró Y te preocupes Si necesitamos saliendo Y es la verdad En su momento Dios va a mandar Reposa solamente Dios tiene cuidado De ti Y ha hecho de manera Increíble Que tu sustento No falte Que tu provisión No falte Lo que anhelo De mi corazón Hoy es que El Espíritu Santo Nos abra los ojos Para que podamos ver Esa provisión fiel Que está llegando A nuestras vidas Y entonces No nos sintamos Atemorizados No sintamos Incertidumbre No sintamos Miedo No nos sintamos Desesperados Sino que Reposemos En que Dios Nos está sustentando Y lo va a seguir haciendo Mire Provisión anticipada Génesis 41 29 34 Y 36 Van a venir Siete años De gran abundancia En toda la tierra De Egipto Verso 34 Decida faraón Nombrar Inspectores Sobre el país Y exija Un quinto De la producción De la tierra De Egipto En los siete años De abundancia Verso 36 Y que los víveres Sea una reserva Para el país Durante los siete años De hambre Que ocurrirán En la tierra De Egipto A fin de que La gente del país No perezca Por el hambre Entonces mire Vemos aquí Si usted hace memoria Dios le da un sueño A faraón José lo interpreta Y lo que hace Es que empiezan A ahorrar Y cuando viene La hambruna Ellos tenían suficiente Para darle de comer A todo el pueblo E incluso alimentaron A naciones vecinas O sea hicieron un negocio Porque les vendieron El alimento Y se hicieron más ricos Y puede ser Que Dios Te haya preparado Antes de que Todo esto pasara Con una provisión Adelantada Y tú estás viviendo Esto Con tus ahorros Y amén Gloria a Dios Solo te diste cuenta De eso Y decís Gracias Padre Porque has sido fiel En este tiempo Amén Pero puede ser Que te pase Como a la viuda Que lleva el momento En que los ahorros Se van a ir acabando Sigue reposado Sigue confiado Porque por eso Estamos viendo Los diferentes tipos De provisiones Y sustentos de Dios Dios va a seguir Abriendo el mar Para que tú pases Dios va a seguir Haciendo Que la nube Te cubra En la época de calor Dios va a seguir Haciendo Que la columna de fuego Te caliente En época de frío La provisión Va a seguir llegando Tú solo Sigue confiando Reposando Y esperando Porque él es fiel Y el fiel provee Para los suyos Segunda de Reyes 7 1 y 2 Dice Eliseo le respondió El Señor dice Que mañana A esta hora 8 kilos De harina fina Y el doble De cebada Serán vendidos En el mercado De Samaria Por una sola Moneda de plata El oficial El oficial El oficial que servía De ayudante Al rey Le dijo Eso no podría ocurrir Ni aunque el Señor Hiciera ventanas En los cielos Pero Eliseo Le respondió Tú lo verás Pero no Podrás comprar nada Verso 18 y 20 Dice Cuando el profeta Le dijo al rey Que la harina Y la cebada Se venderían A un precio bajo Al día siguiente Su ayudante Le respondió Al profeta Eso no podría ocurrir Ni aunque el Señor Abra las ventanas De los cielos Entonces el profeta Le dijo Tú lo verás Pero no podrás Comprar nada De ello Y efectivamente No pudo Porque el pueblo La atropelló A la entrada De la ciudad Y murió ¿Qué te quiero decir Con esto? Que si regresamos A esta parte De la historia Samaria estaba Sitiada por el enemigo Y ya no habían Podido salir A comprar comida E incluso Se estaban comiendo Relata un caso De dos mujeres Que se comieron Al hijo de una Era tanta el hambre Y tanta la necesidad Que habían caído En canibalismo Y yo no te digo Vamos a llegar a eso Pero puede ser Que tu situación Sea desesperada Y que tú me digas A esas alturas Hermana Mira Disculpe Pero a mí No me ha llegado La provisión Yo siento Que ha sido Muy sufrido Yo sé Que a mí No Conmigo No es este mensaje Que está pasando Ya no aguanto Lo que te quiero decir Es que así Como en esa oportunidad Dios cambió La situación De la noche A la mañana Tu situación Personal Puede cambiar De la noche A la mañana Solo es que le creas Al Señor Que saques de tu vida Toda duda Que pueda haber Toda inseguridad Y decidas creerle Porque al incrédulo Al que dijo Esto no puede pasar Eso es mentira Aunque se abría Las ventanas De los cielos Y cayera La abundante bendición Eso no pasaría En mi vida Ese vio La bendición Vio El milagro Pero dice Que murió En la puerta No pudo recibirlo Entonces Dios puede cambiar Tu entorno Mañana A esta hora Tú ya puedes estar Con tu arteza Tu provisión Tus deudas pagadas Con todo lo que necesitas Créele al Señor Como te decía antes No es tiempo De desmayar No es tiempo De desfallecer Es tiempo De permanecer firme Y seguir creyéndole Al Señor Y clamarle Si a ti no ha llegado Esa provisión Decirle Señor Yo quiero Yo quiero Esa sobreabundancia Yo quiero Que se me abran Las ventanas De los cielos Yo quiero Que mi situación Cambie Pero que necesitaríamos Para que eso Se aplique A nuestra vida Para que esta Tal vez Falta de provisión Que no has visto O que no ha llegado Cambie en tu vida Yo puse aquí Algunas cosas Que necesitamos Tener Y necesitamos cambiar Para poder recibirla Y vivirla Y la primera Es fe Dice Marcos 9 23 En la segunda parte Para el que cree Todo le es posible Entonces Si no tienes fe Pide al Señor Él te puede dar Y se vale decirle Como le dijo El Padre De aquel Aquel joven Que el Señor Jesús iba a sanar Y le preguntó ¿Crees? Si Dios te preguntara Ahorita ¿Tienes fe? ¿Me crees? Que seas sincero Y si no tienes Le digas Como le dijo el Padre Creo Pero ayuda Mi incredulidad En otras palabras Más o menos Creo Pero de repente Me asalta la duda Creo Pero de repente Me asalta el temor Y Dios puede hacer Que su espíritu Te llene Y tu fe Sea fortalecida Mire Otra característica Sería Ser justo Dice Salmo 37 25 He vivido Muchos años Y nunca he visto Al justo Desamparado Ni a sus hijos Sin tener que comer Entonces Yo veía aquí En la palabra Que a los justos Dios no nos deja Sin sustento Y tú podrás decirme Ay hermana Mire pero es que yo Lejos estoy de ser justo Si viera todo lo que yo hago Viera todo lo que yo digo Viera todo como mi vida Pues sí Puede ser Pero Podríamos abordar Un largo tema De lo que es justo Pero te voy a dejar Una semillita Primero Dice que nosotros Hemos sido justificados Por la sangre de Cristo ¿Qué significa eso? Que ninguno Somos justos Pero la sangre de Cristo Al reconocer Ese sacrificio perfecto De su muerte Y resurrección Su sangre nos limpia Y nos hace aptos Para poder optar Al título de justos Pero también Vamos a ver aquí Que hay una especie De círculo Virtuoso Digámoslo así O un empalme De alguna manera De la palabra Porque dice Romanos 1.17 Más el justo Por la fe vivirá Entonces yo veo aquí Una especie de link Una cadenita Entre la fe Y la justicia Porque Dice aquí Que el justo Vivirá por fe ¿Qué significa eso? Ok Yo quiero que Entrara a la categoría Donde dice Que no he visto justo Desamparado Y su simiente Que me entigue pan Muy bien ¿Qué tengo que hacer? Vivir por fe ¿Qué significa eso? Créerle al Señor Dar pasos de fe Caminar día a día Mire ¿Qué pasa si Si hoy Usted abre su alacena Y tiene un pan Estilo la viuda Tiene la harina Y el aceite Para hacer un pan Y para mañana No hay Se come el de hoy Y como dijo La viuda Ya cansada Me lo como Y me muero Pero cuando llega El siervo Y le dice Dame ese pan Entrégame Tu confianza Y créeme Aquí está Yo te creo El pan no faltó Ni un día El poquito de harina Se multiplicó Entonces eso es Caminar por fe Tal vez hoy no veas Y es más fácil Creer si vieras Tu cuenta Alcaria llena Si tuvieras Tu trabajo asegurado Si tuvieras La alacena llena Si no tuvieras Deudas Y el montón de lista Pero en esa situación En la que estás ahorita Es donde tú te decides A caminar por fe Y decir Bueno Señor Yo voy a entrar A la categoría de justo Yo decido vivir por fe Y te creo Señor Aunque no vea Te creo Mire un testimonio Muy lindo Que he oído Que cuenta el apóstol No lo No sé quién era Pero dice que era un siervo Que estaba viviendo Mucha escasez Y no tenían que comer Dice que pusieron la mesa Pusieron los platos Se sentaron a la mesa Y dieron gracias Y no tenían nada que comer Y de repente Cuando estaban dando gracias Tocaron la puerta Y un camión De congelado De algo Se había arruinado Y todo el producto Se iba a perder Y le preguntaron Que se los podían dar Mire ¿Quién hace eso? Solo el Señor Solo el Señor Lleva el sustento Para el que decide Vivir por fe Para el que decide Creerlo Aunque no mire Acuérdese que la fe La certeza Lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve El estar seguro De algo que no vemos Y hay otra versión Parafraseada Que dice Adelantarse A la victoria Y agradecer Y agradecer Como que si Ya sucediera Entonces Esa es la vida Que si queremos Llegar a la categoría Justo tenemos que vivir Creyéndole a Dios Dándole gracias Por cada situación Aunque no la veamos Porque sabemos Que Él es fiel Que Él provee Y que nada No va a faltar Y si estás así Tampoco va a haber afán En tu vida Porque estás esperando Estás reposando Y estás creyéndole al Señor Génesis 15.6 Dice Abraham creyó a Jehová Y le fue contado Por justicia Entonces mira Si tú decides Creerle a Dios Entras a la categoría De justo Y al entrar A la categoría De justo Como decía El verso al principio No he visto justo Desampararón Y su simiente Que me diga Al entrar A la categoría De justo Esa provisión Esa sustento Sobrenatural Viene para ti Sobre tu vida Y sobre la de tus hijos Puede ser que tus hijos Ya vivan en hogares Aparte Ya se casaron Ya empezaron Un hogar Pero si tú te metes A esa categoría Y le crees a Dios Y decides Vivir por fe Esa bendición Va a alcanzar Hasta tus hijos Y la provisión Y el sustento Va a llegar Hasta ellos Entonces así Resumiendo Lo primero es Creerle a Dios Aunque no miremos Para entrar A la categoría De justo Vivir por fe Creyéndole a Dios Para volver a ser Para ser justo Y dice Que Dios No desampara A los justos Ni a los hijos De los justos Y con tu vivir Y caminar En fe Y en justicia Esa provisión Y ese sustento Va a alcanzarte A ti Y a tus hijos Otro tercer aspecto Que necesitaríamos Para seguir contando O gozar De las bendiciones De la provisión Sobrenatural De Dios Sería la confianza En Dios Jeremías 17 7 8 Dice A estos árboles No les afecta El calor Ni temen A los largos meses De sequía Sus hojas Están siempre verdes Y nunca dejan De producir fruto Entonces Si tú decides Confiar en el Señor No importa Cuanto más dure La pandemia No importa Cuanto más dure Este periodo De escasez En el mundo Este periodo De sequía Este periodo De hambruna Lo que sea No importa En tu casa Siempre va a haber sustento Siempre va a haber provisión Tus hojas Van a estar verdes Y nunca vas a dejar de dar fruto Pero Tienes que Tenemos que Aprender A despojarnos De apoyarnos en el hombre De confiar en el hombre De confiar en el trabajo De confiar en nuestras fuerzas De confiar en lo que hay en el banco De confiar en lo que hay en la cena De confiar en que viene el pago De fin de mes Y con eso voy a pagar esto Y esto y eso No De confiar en Dios Que no importa en qué momento aparezca Pero va a llegar en el momento preciso Y no importa Si no lo ves Ten la certeza Que va a llegar La provisión justa Que necesitas Para salir adelante Salmo 4 8 Dice En paz me acuesto Y enseguida me duermo Dice esta versión Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Miren cuando aprendimos A confiar solo en Dios Y ya no en nuestras fuerzas Ese dormir Vas a poner la cabeza en la almohada Y enseguida te vas a dormir Porque estás confiando en Dios Pero cuando no estás confiando en Dios Son aquellas noches eternas Que parece que nunca se acaban Que te acuestas Y es el momento Para que empiece la cabeza Ay mañana Tengo que pagar esto Y pasado Lo otro Y se me junta el mes Y tengo que hacer Y qué hago Señor Y mis hijos Y eso Eso es una tortura Pero esa es una mente De alguien que está confiando En sus fuerzas Está confiando en el sustento En el salario Y no en Dios Cuando tú estás confiando en Dios Pones la cabeza Y dices Gracias Señor por este día Mañana Nuevas son tus misericordias Mañana voy a ver tu bondad Y tu favor Mañana saldrás a mi encuentro Y así va a ser Porque el Señor no falla Y entonces vas a acostarte Dormir Inmediatamente Porque el Señor te sustenta El Señor es quien te da reposo Isaías 41 42.1 He aquí mi siervo Yo le sostendré Mi escogido En quien mi alma Tiene contentamiento He puesto sobre él Mi espíritu Él traerá justicia A las naciones Miren Si tú le sirves al Señor Te puedes apropiar De esta palabra Y decirle Señor Si has hallado contentamiento En mí Yo sé que tú me vas a sustentar Yo sé que tú me vas a sostener A mí Y a toda mi casa Él ha puesto su Espíritu Santo Sobre tu vida Entonces reposa Reposa Y deleítate Porque Él es fiel Y Él ha prometido Ser tu sustento Él ha prometido Confortarte A veces nosotros Venimos y decirle Señor Por ejemplo Ahora si tienes una empresa propia Si tienes Negocio en la calle O eres independiente A veces le decimos Señor Envíame trabajo Y realmente lo que veíamos Decirle Señor Envíame sustento Envíame tu provisión Porque si yo le pido Envíame trabajo Estoy diciendo con mis fuerzas Con el sudor de mi frente Yo voy a traer mi pan A mi mesa Y esa fue una maldición Que fue lanzada Sobre Adán al principio Cuando le dijo Con el sudor de tu frente Traerás alimento a tu casa Mejor digámosle Señor Tráeme tu provisión Y tu sustento Entonces no va a requerir Mi esfuerzo del todo Si obviamente Ponerse diligente Hacer lo que toca Pero estoy reconociendo Que va a venir De parte de Dios De manera sobrenatural De manera donde menos Me lo imagino Él abre puertas Y puede enviar Un solo trabajo Que tengas para comer Todo el mes En vez de estar Sudando día a día Para llevar Con tu fuerza Con tu esfuerzo El alimento a tu casa Miren Hemos vivido De veras Yo creo que Es tiempo De que nos paremos Un momentito Y cerremos la puerta Tras de nosotros Como la viuda Y analicemos Cómo Dios Ha obrado En nuestras casas De maneras diferentes Cómo la provisión Y el sustento Ha llegado A nuestra casa De manera diferente Pero hasta aquí Yo creo que todos Podríamos decir No me ha dejado Ni me ha desamparado Tal vez para unos Ha sido cuesta arriba Porque todavía Siguen apoyando Sus fuerzas Tal vez para otros Van en camino De alcanzar Ese reposo Pero hasta aquí Podríamos decir Hasta aquí Él me ha ayudado Hasta aquí Él me ha sostenido Y si Y si no ha sido así Te quiero dejar Con este verso Con dos versiones Proverbios 55 22 Palabra de Dios Para todos Dice Confía al Señor Todas tus preocupaciones Porque Él cuidará de ti Él nunca permitirá Que el justo Quede derribado Para siempre Entonces Si ya decidiste Un camino de justo Viviendo por fe Creyéndole al Señor Es tiempo De que le rindas A Él Todas tus preocupaciones Todos tus afanes Si a veces nos afanamos Porque mañana ¿Qué voy a hacer? Básale cada día Su propio afán Dice la palabra Preocúpate por el de hoy Hoy dale gracias Porque hiciste tu almuerzo Cenaste Y tienes un techo Que te cobra Con tener comida Con tener comida Como es comida Y vestido Dice la palabra Deberíamos estar Más que agradecidos Entonces mañana Mañana traiga su propio afán Hoy dale gracias Al Señor Pero si esta situación Lo que ha hecho en ti Es inquietarte Es ponerte ansioso Es ponerte afanado Ve delante del Señor Y entregale Todos tus afanes Y confía en Él Y vas a ver Cómo Él empieza A cuidar de ti En la Biblia De las Américas Dice Echa sobre el Señor Tu carga Y Él te sustentará Él nunca permitirá Que el justo Sea sacudido La semana pasada Hablamos de despojarnos De toda carga Y de todo peso Y esta palabra Pues se sigue Recordando de alguna manera Tal vez sigues Con tu carga Acuestas Y es tiempo Que le digas Señor Señor hasta aquí Hasta aquí Voy a dejar de cargarme Y preocuparme por esto Si no puedo hacer nada Por más que me afane Por más que me Me esfuerce No puedo hacer nada Mejor decido Confiar Y reposar en ti En que tu fiel amor Se encargará De cada una De mis necesidades Y que tú Proverás Para toda mi necesidad Conforme a tu riqueza En gloria Amén Bueno Entonces Démosle gracias al Señor Aprovechemos este tiempito Nada más que queda Para darle gracias al Señor Porque Ha sido fiel Ha provisto Para nuestras casas Ha sido Nuestro sustento Ha sido Nuestro Ayudador Y si tú Tienes todavía Cargas Y afanes Que entregarle Que sea este El momento De rendírselos A él Padre en el nombre De Jesús Te damos gracias Por este tiempo Oportuno Señor Por este tiempo En el que nos permites Ver Señor Y darnos cuenta Como tu sustento Como tu provisión Como tu mano poderosa Ha estado con nosotros Señor Te damos gracias Por tu fiel cuidado Señor Por tu fidelidad Para con nuestra vida Yo te pido Yo te pido Señor Por aquellos que han estado Cansados Afanados Trabajados Y han pasado este momento Muy difícil Señor Que puedan Despojarse Señor Confiar en ti Padre Y empezar a ver Y a disfrutar Los beneficios Y las bendiciones De tener un Padre Amoroso Un Padre Que tiene cuidado A nosotros Un Padre Que nos sustenta En el nombre De Jesús Señor Te bendecimos Y te damos gracias Padre Y te damos a ti Toda la honra Y toda la gloria Señor En el nombre de Jesús Amén Gracias nuevamente Por aceptar esta invitación A reunirnos nuevamente Y nos vemos El próximo martes Con la ayuda del Señor Si lo permite Con un corazón Dispuesto Con un corazón Gozoso Y con testimonios De como Dios Ha sido Nuestro proveedor Y nuestro sustento En nuestras vidas Te bendigo En el nombre de Jesús Bendigo tu casa Tu familia Y nos vemos La próxima semana Si el Señor lo permite